Así es amigos, buenos días, pues si, así como lo dice el título del video, pues tras amparo devuelven bienes incautados a Elba Ester Gordillo, como la ven amigos, esta ratota se salió con la zumba, vamos a ver los pormenores de esta nota que están muy interesantes, no sin antes decirte que este canal es de noticias, te vas a mantener informado de todo lo que está pasando en México con nuestro presidente Manuel López Obrador, suscríbete al canal y comenzamos con esta nota, aquí vamos a ver como la ley pues está todavía al lado de este delincuente, Fiscalía General de la República, FGR, le devolvió bienes incautados a Elba Ester Gordillo que le fueron incautados cuando en febrero de 2013 la detuvieron bajo los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Así es amigos, como lo están oyendo, al oír esta noticia yo sé que les está dando mucho coraje, mucha rabia, es como una patada en el hígado como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero lamentablemente así es la justicia pues en México. Entre los bienes están siete cuentas bancarias, tres inmuebles, un lote de libros, obras de arte y tres vehículos, entre los que se encuentra un Chrysler de Soto, modelo 1936, de acuerdo con el diario Reforma. El fallo a favor del amparo 858 sobre 2018 fue dictado el 2 de abril por el juez federal Antonio González, recurso promovido por el abogado de Gordillo, Marco Antonio del Toro, según informa el diario. Así está amigos, los nombres de estos corruptazos, pues para que se los graben, para que sepan de qué lado más que la iguana y cómo él va a estar Gordillo, pues se vuelve a burlar de todos los mexicanos, como esta señora que amasó gran fortuna, pasó gran tiempo, bueno poco tiempo en prisión y ahora sale y se le regresa todo. El suficiente dinero para que vuelva a ser un partido político, como siempre han sido los mayores deseos, los sueños guajiros de este personaje, pues ahora se le da más poder al poder, que más duro te van a venir a joder. De acuerdo con declaraciones del abogado dadas al diario, luego de que Gordillo fue absuelta por las autoridades, la defensa promovió por vía de amparo la cancelación de aseguramiento de bienes por inexistencia de delito, mismo que resultó favorable. Así es amigos, pues ya vemos que la suerte está a favor de la presidenta del sindicato del CENTE. Así es amigos, pues nuevamente aquí estamos. Y pues a lo que se nota y vamos a ver en esta nota es, Elba Ester Gordillo buscará retomar la presidencia del CENTE. ¿Cómo la ven? Deja tus opiniones y qué es lo que piensas sobre Elba Ester Gordillo que sea pues la presidenta. Otra vez del CENTE. Durante su participación en el segundo encuentro nacional de jóvenes de las redes de la agrupación Maestros por México MXM, afirmó que buscará retornar a la presidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y sí, probablemente sí lo logre nuevamente señores. Así como lo oyen, nuevamente va a volver a ser la presidenta del CENTE. Lamentables noticias, pero así están pasando las cosas. Durante su participación en el segundo encuentro nacional de jóvenes de las redes de la agrupación Maestros por México MXM, Elba Ester Gordillo Morales, afirmó que buscará retornar a la presidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNT. Gordillo Morales comentó que cuentan con lo más importante que es la decisión de dar pelea y confía en que ganarán. Amigos, yo no sé ustedes, pero atrás de todo esto hay grandes influencias económicas que se están buscando, pues nuevamente hacer de México un lugar de negocios donde solamente impera el más poderoso. Ya habíamos quedado y pensado que esos lugares iban a quedar atrás, pero lamentablemente este, vamos a decirlo así, este pulpo tiene grandes obstáculos que está agarrando con fuerza al país. Solamente nosotros como mexicanos unidos podemos sacar a esos personajes. Los maestros tienen que estar unidos, no dejarse lavar el cerebro por este tipo de personas que siempre han hecho las cosas a su antojo y lo van a seguir haciendo mientras no haya mano dura. Respecto de la reforma educativa, Gordillo Morales dijo que es analizada por los diputados federales y se discute cuenta con ineficacias, pero consideró que el mayor problema se puede presentar en las leyes reglamentarias. Como si este personaje supiera mucho de lo que es leyes reglamentarias. Amigos, suscríbete al canal, te recuerdas de que te estás informando con el viejo loco y nos miramos en el siguiente video. Hasta luego.